Este encuentro va a ser por primera vez desarrollado dentro de la universidad después de tantos años. Hemos conseguido que la universidad sea sede para recibir este encuentro. Consiste en hacer un intercambio, tiene generalmente un marco académico pero también tenemos algunos tipos de talleres que están abiertos al público en general en la comunidad. Hacemos una serie de intercambios, todo lo que tiene que ver con la comercialización, el tan conocido marketing en todas sus disciplinas, vectores de análisis e intercambios de actividades tanto de investigación como de trabajos de consultoría que hacen los docentes que son miembros de esta asociación. De la universidad somos tres docentes que somos miembros ya hace bastante tiempo y bueno se viene desarrollando en diversas universidades del país. El año pasado cerró en Cartagena y el próximo año será en Chile sede también para este encuentro. Lo que es abierto al público específicamente, lo que es marketing personal y lo que es influyente en redes, cada uno de estos encuentros cuesta 250 pesos. Hay una promoción si querés ir a los dos, que uno es el día 3 y el otro el día 4, 400 pesos. Eso incluye el coffee, el material y obviamente el certificado y tanto el juego de simulación como el de artesanos que tiene una duración de entre 4 horas a 5 aproximadamente, ese cuesta 500 pesos y también incluye material, el coffee y también todo lo que está vinculado al certificado. Para los estudiantes el ingreso es de 100 pesos. Si la gente quiere ampliar un poco más de la información también se puede entrar a nuestras redes que es educa-alm, estamos en instagram, estamos en facebook, también ahí tenemos página y podemos brindar información respecto a esto, sino también en el departamento de ciencias sociales, jurídicas y económicas.